Nadie lo respeta, son los carriles confinados o de contraflujo en la Ciudad de México. Conductores los usan como atajo para hacer reparaciones o peor aún, como estacionamiento. Ejemplos sobran, este vehículo estuvo estacionado más de 20 minutos sobre Canal del Norte y Congreso de la Unión, mientras las unidades de transporte público tenían que abrirse casi dos metros para circular. Sí, lo que pasa es que vine aquí a recoger unas cosas aquí en el puesto, pero ya me voy. Ok, ¿cuánto tiempo has estado aquí parado? Como tres minutos. Pero sí sabe que está prohibido, ¿verdad? Sí. Pero lo que va a hacer, ese carro se va a abrir, se puede provocar un accidente. Pues sí, pero, bueno, mil disculpas ya. Más que nada afectamos a las particulares porque podemos provocar un accidente. Nosotros al momento de abrirnos, pues lógicamente le podemos pegar a otro carro. ¿Cada cuándo le ocurre a usted en esta zona? Pues cada tres cuadras. Y mire este otro vehículo, estorbando en el eje 2. Al ver nuestra cámara salió huyendo. Está mal porque pueden provocar un accidente, nosotros abrimos por culpa de ellos. Porque nosotros nos abrimos y los carros vienen para acá y tenemos que salir y ellos se quedan ahí como sin nada. En total, la ciudad cuenta con 11 carriles de contraflujo. Cinco son los más conflictivos. Eje Central, Eje 2 Oriente, Eje 1 Norte, Eje 2 Norte y Eje 8 Sur. Los carriles confinados, exclusivos para el Metrobús, no son la excepción. Con frecuencia se convierten en escenario de accidentes. Recordemos el pasado 3 de marzo, cuando una persona perdió la vida y tres fueron rescatados por los bomberos en Insurgentes Norte. Ocho son los cruces más peligrosos del Metrobús. Edison, Porfirio Díaz con la avenida Insurgentes, Río Churbusco y Eje 4 Sur y Congreso de la Unión, esquina Eje 4 Sur. A pesar de que el reglamento de tránsito capitalino lo prohíbe en su artículo 6º y sanciona con multas de 40 días de salario mínimo y corralón, los conductores hacen caso omiso. En los últimos nueve años han ocurrido más de 700 accidentes. Sara y Mariscal, Proyecto 40. Mariscal, Proyecto 40.